Continuamos en Escritorio Local esta noche, os lo decía yo al principio, nos acercamos a esos balances que indiscutiblemente hay que hacer en estas primeras semanas del año, pero hablar sobre todo también de retos, que es lo que me interesa sobre todo, de ver cómo se afronta este año 2018 en el que ya nos encontramos. Y llega el momento de hablar con Daniel de la Rosa, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento. Daniel, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros. Para hablar de esos retos, para hablar también un poquito de cómo ha sido el año 2017 y hablando de actualidad, en un día en el que además la Secretaria de Organización del Partido Socialista de Castilla y León ha estado en Burgos, precisamente para hablar de ese trabajo interno que se va a desarrollar a partir de ahora en el seno de la formación y en el que ha dicho que el extraordinario trabajo que está realizando en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, va a permitir que estemos ante el futuro alcalde de Burgos. Yo no sé cómo recibe uno estas declaraciones. Bueno, yo debo agradecer del hecho de que la Secretaria de Organización del Partido Socialista haya trasladado hoy desde Burgos un mensaje de optimismo, de cambio, para que apenas dentro de un año se pueda producir lo que desgraciadamente no se pudo dar hace casi tres años, que es un cambio de gobierno progresista en este ayuntamiento. Y bueno, todavía yo, si me lo permites, prefiero centrarme en lo que nos queda por delante para seguir demostrando que merece la pena. Y para eso creo que acaba de comenzar este año 2018 y quedan año y medio para unas elecciones municipales donde todavía todos los grupos municipales tenemos que centrarnos en lo que toca, que es seguir trabajando día a día desde el Ayuntamiento por acertar en las distintas iniciativas, propuestas, en las distintas políticas que queramos impulsar. Yo debo reconocer, evidentemente, esas palabras de apoyo por parte de la Secretaría de Organización Autonómica, pero también debo trasladar a la opinión pública que lo que nos toca a los socialistas es centrarnos en la actualidad del día a día municipal. Ya llegarán las elecciones el año que viene, ya llegará la campaña y para hacer la mejor de las campañas posibles lo mejor es ir con buenos argumentos, que creo que es lo que estamos demostrando los socialistas aquí en esta ciudad. Es un buen momento para el PSOE para comenzar a desarrollar o seguir impulsando esas iniciativas, esos proyectos, para afrontar un nuevo año. Estamos en un escenario en los últimos años, también en el 2018, en el que nos permite el poder ejercer, el poder imponer incluso nuestro proyecto de cambio, nuestro proyecto de ciudad, nuestra capacidad de gestión a pesar de estar en la oposición. El hecho de que tengamos un gobierno en minoría con un Partido Popular débil, aunque suene algo egoísta, nos permite a los grupos de la oposición, que sí que sabemos interpretar este escenario de manera positiva, el poder ejercer, como digo, esta capacidad desde la máxima exigencia para que nuestro proyecto, o parte de nuestro proyecto, porque es evidente que es desde el gobierno donde se pueden ejecutar con garantías todas las políticas que uno pretende llevar a cabo, pero no obstante, como te decía, lo que no debemos hacer es resignarnos en el hecho de estar en la oposición, sino que aprovechar, debemos aprovechar esa debilidad del equipo de gobierno, lo hemos hecho estos años, lo vamos a hacer en el año 2018 para exigirle que si la ciudad tiene que adoptar nuevas posiciones, nuevas posturas, adoptar, desarrollar nuevas políticas, que sean en buena parte propuestas que vengan del principal grupo de la oposición, que es lo que creo que los ciudadanos y ciudadanas están valorando de lo que estamos haciendo los socialistas, ser capaces de trasladar nuestros compromisos con los ciudadanos, ser capaces día a día de seguir demostrando nuestra capacidad para acoger el gobierno municipal en cualquier momento, ¿para qué? Pues para tener esa garantía de cara al año 2019, de que la gente no tenga ninguna duda de que la única alternativa real de cambio de gobierno lo representa el Partido Socialista en Burgos. Daniel, ¿qué ha pasado en el año 2017 para que cuando estamos comenzando el mes de enero, la postura del Partido Socialista parezca estar más alejada que nunca de cualquier posible entendimiento con el equipo de gobierno, lejos de momentos puntuales como los que hemos vivido en otros meses, para sacar adelante unos presupuestos o para poder impulsar inversiones? Bueno, debo corregir un poco la interpretación que has hecho, porque nosotros estamos en la misma tesitura, más allá de que no estemos en el escenario de posibilitar un nuevo presupuesto. Y si no estamos en el escenario, no lo hemos estado en el mes de diciembre, de posibilitar un nuevo presupuesto con una abstención, como hemos venido haciendo estos años, muy exigente, pero con una abstención, es porque el acuerdo del presupuesto de 2017, el equipo de gobierno lo ha incumplido. Y claro, es muy difícil armar argumentos para explicar hacia la opinión pública que el PSOE está dispuesto a ser posibilista, a volver a retomar, como digo, un escenario donde pactar un presupuesto para el 2018, cuando el otro interlocutor, la otra parte, en este caso el gobierno municipal, pues apenas ha cumplido poco más de la mitad de sus compromisos respecto al 2017. Pero eso no quita, y debo lanzar este mensaje también para, creo que, seguridad por parte del ciudadano, de que no le quepa ninguna duda a nadie, que en los momentos puntuales, donde sea necesaria una posición responsable por parte del grupo socialista, para que, también, siendo muy exigentes e impulsando y proponiendo, incluso, como decía antes, imponiendo algunas de nuestras políticas, poder llegar a acuerdos, para que haya, como digo, en momentos puntuales, pues de cara al presupuesto, modificaciones, o de cara a revisar alguna ordenanza, esos nuevos escenarios que se puedan producir para seguir avanzando. Y no me quiero limitar exclusivamente a acuerdos con el equipo de gobierno cuando se deban dar en cuestiones prioritarias o necesarias para la ciudad, por ejemplo, como hemos demostrado con el consorcio de Vialonqueja, sino que también, y lo vengo diciendo en otros medios de comunicación, creo que los grupos de la oposición, en su conjunto, entre los tres, tenemos también una oportunidad para que, juntos, poder derivar y hacer esa fuerza que pueda ser lo que el equipo de gobierno tenga que aceptar en caso de necesitar llevar a cabo algún tipo de iniciativa o política puntual al cabo de este año, ¿no? Quiero decir, nosotros no nos vamos a negar a llegar a acuerdos con ninguna formación política, bien con grupos como el Partido Popular, que ostenta el gobierno municipal, pero también con grupos como Imagina o como Ciudadanos, con los que también podremos llegar a acuerdos para impulsar entre los tres cambios en las políticas del equipo de gobierno. Ese 50% de cuestiones que nos han podido materializar, dice el equipo de gobierno, por diferentes circunstancias, no sé si la interpretación es la misma por parte del Partido Socialista o se piensa que no se han hecho porque no se han querido. Mire, cuando un alcalde con un servidor se sienta hace justo un año y suscribe de su puño y letra un acuerdo donde durante días tenía encima de la mesa una serie de cláusulas y él se compromete por escrito con su firma a cumplirlas indubitadamente en todos sus extremos, lo que creemos que debemos exigirle es el cumplimiento de la palabra dada. Y si no lo ha hecho, como es el caso, debemos exigirle la responsabilidad que conlleva que el principal valedor de este ayuntamiento, el alcalde, pues ha demostrado que en este caso, con el presupuesto 2017, pues no ha estado a la altura de las circunstancias y ha dejado mucho que desear respecto a los compromisos que venía adquiriendo. ¿Por qué no lo ha hecho? Yo estoy convencido de que si hubiera habido celo suficiente, si hubiera habido esa exigencia propia por parte del equipo de gobierno, si hubieran puesto todo a la carne en el asador desde el primer momento, la mayor parte, la gran parte de las cláusulas, de las inversiones que habíamos incorporado como exigencias para poder abstenernos, se hubieran cumplido. Y como bien has dicho, apenas se ha superado la mitad de las cláusulas, las 21 cláusulas que nosotros suscribimos y tampoco de esos 15,8 millones en materia de inversión, apenas hemos llegado al 60% de cumplimiento respecto a los contratos, a las adjudicaciones de dichas inversiones a 31 de diciembre. ¿Por qué ha sido? Yo creo que por lo que te acabo de comentar. Por falta de diligencia, de autoexigencia y de celo para hacer cumplir un acuerdo. ¿Por qué? Porque la demostración la tenemos en aquellas otras inversiones o aquellas otras políticas que sí que han sido capaces de impulsar porque las proponían ellos, porque era una propuesta del equipo de gobierno del PP. Y esas todas y cada una de ellas han llegado a tiempo. Por lo tanto, hombre, uno sabe medir y sabe interpretar el porqué de las cosas. Y en este sentido es la valoración que te hago. Bueno, esto es pasado. Yo decía que me interesa mucho el 2018 y conocer sobre todo cómo se va a desarrollar y cuál es la planificación que el Grupo Municipal Socialista tiene de cara a los próximos meses. Y en este sentido, Daniel, ¿cuáles son los principales retos que hay que marcarse, que hay que conseguir en este nuevo año para continuar con ese trabajo iniciado ya al inicio de este mandato? Mira, nosotros iniciamos el anterior año demostrando que se puede impulsar desde la oposición un cambio, por ejemplo, en la política fiscal para favorecer el empleo. Este es el año de demostrar que cuando concluya 2018 tenemos que ser capaces de trasladar a la opinión pública datos que corroboren que fue un acierto modificar, por ejemplo, esas ordenanzas del IBI o del IAE para que aquellas empresas que generan empleo estable, y el periodo eran dos años, puedan beneficiarse de verdaderos beneficios y descuentos fiscales. Creo que es una buena política que tenemos que seguir impulsando en el 2018. Animar a las empresas de Burgos, porque para nosotros la prioridad fundamental es el empleo, a que inviertan, amplíen, se trasladen a los polígonos municipales, pero sobre todo animar a otras empresas a que vengan a desarrollar su actividad industrial y empresarial en nuestro suelo industrial, en Vialonquejar o en cualquier otro polígono, pero fundamentalmente en los que gestionamos desde el consorcio y desde el ayuntamiento. Y sabremos corresponderles si de manera demuestran que son capaces de dar empleo y riqueza a la ciudad a través de esa estabilidad que les hemos exigido. En eso seremos muy vigilantes. Prioridad absoluta también a través de la promoción de la propia ciudad. Sabéis que es una obsesión personal de que la propia sociedad de promoción eche a arrancar de una vez por todas, pero lo haga de verdad. Yo creo que ya no tenemos excusa en el año 2018. En el año 2017 hemos venido incorporando personal, a falta de tener un nuevo perfil en las próximas semanas, el director de proyectos, ya tenemos nuevos responsables al frente de la promoción industrial y turística de la ciudad. Creemos que el 2018 debe ser el año del cambio y que se demuestre, como digo, a finales de año, en 2019, por estas fechas, que desde la sociedad de promoción hemos conseguido llenar hoteles, llenar restaurantes, llenar comercios y sacar la ciudad a la exposición pública en el escenario nacional e internacional para generar riqueza. Esa va a ser una de las principales prioridades. Pero nosotros somos el Partido Socialista. Empleo, promoción, no vamos a descuidar nuestra apuesta por ir recuperando y ir mejorando la calidad de los servicios sociales. Lo hemos demostrado también. Esa progresividad para mejorar, por ejemplo, la movilidad en la ciudad a través del servicio de transportes de Burgos, los autobuses, recuperando la titularidad progresivamente, cada año de más autobuses urbanos municipales, desterrando la fórmula del renting que estamos logrando corregir desde la oposición a un equipo de gobierno que venía lastrando pues ya desde el año 2007 esa fórmula del alquiler de autobuses. Ahora estamos intentando recuperar la titularidad. Pero también con políticas como el Bono Joven. Seguir incorporando políticas que animen al uso del transporte público. Mejorar también la movilidad significa, vamos a insistir muchísimo, la transformación viaria. Ciclo calles, ciclo carriles, el transporte en bicicleta. Completar la ronda interior a través de las rebolledas. Esa obra por lo menos ya está comprometida. Mejorar el aparcamiento. Cambiar la distribución de línea por batería, sobre todo en barrios como Gamonal. Generar nuevos aparcamientos, etc. Yo creo que son prioridades que vamos a intentar trasladar a la agenda institucional, como digo, a pesar de estar en la oposición. Hay muchos temas sobre la mesa en este inicio del nuevo año. Hablábamos a finales de año de los distritos. Comenzamos también el año hablando de esta nueva distribución de la constitución ya de juntas de gobierno. Por fin una realidad. ¿Cuál deben ser los siguientes pasos en esta línea? Y más, conociendo además la responsabilidad que en este caso recae sobre ti, Daniel, en esos barrios periféricos. Este es otro ejemplo de lo que hablábamos antes. Es el año en el que tienen que demostrarse útiles las juntas de distrito recientemente constituidas. Nos ha costado mucho. Desde finales del 2014, el Partido Socialista tenía un compromiso para un modelo de ciudad distinto para recuperar la participación vecinal. Desterrada también por este gobierno del PP durante 12 largos años de marías absolutas. Desterrando la participación de los propios vecinos. Ahora tienen un instrumento arreglado con capacidad y autonomía de poder decidir y participar directamente en las decisiones municipales. A través de sus juntas de distrito. Ya están en marcha, pero apenas se han constituido. Queda todavía 2018 para ver qué son capaces de hacer. Y los principales responsables debemos ser nosotros, que somos los concejales que estamos al frente de cada una de las juntas de distrito. Yo particularmente, aunque no vivo en un barrio periférico, sabéis de la sensibilidad que he venido demostrando con estos barrios desde el inicio del mandato, porque una de las cuestiones y objetivos prioritarios que teníamos en materia de inversión era ir corrigiendo el agravio comparativo histórico que estos barrios tenían con otras zonas privilegiadas de la ciudad. Ese trabajo creo que se nos está reconociendo, sobre todo en esos barrios, y fue una petición generalizada por parte de los vecinos de los barrios periféricos que un servidor presidiera la Junta de Distrito 5, la Junta de Distrito Periférico. Bueno, voy a intentar corresponderles, desde mi mejor saber y entender, para que desde la Junta de Distrito también vayamos corrigiendo esas deficiencias. Veremos a ver cómo va. ¿Se conseguirá que este año 2018 sea más participativo gracias a esa distribución de la ciudad en distritos? Estoy seguro. Mirad, tenemos todo por ganar. La capacidad de participación estaba prácticamente limitada a un hecho meramente simbólico y testimonial, con las fiestas de los barrios, a través de los consejos de barrio cada vez más debilitados, con la figura esa del concejal de barrio que no tenía ninguna legitimidad. Ahora sí que tenemos, como digo, instrumentos de primero análisis, evaluación y de propuesta en los propios distritos para que tengan además capacidad y un vehículo directo, una vía directa de traslado a lo que es cada uno de los órganos de capacidad de gestión y decisión que es el propio ayuntamiento el que tiene que al final ejecutar. Y esa es una garantía que deben saber aprovechar los vecinos, pero los tenemos que ayudar y en este 2018 son muchos los retos. Por ejemplo, uno muy inmediato es decidir el criterio por el cual se van a distribuir las inversiones, ese 15 o 20% que todo presupuesto municipal debe destinar a los distritos. Veremos a ver si acertamos para que no sea exclusivamente por ejemplo el criterio poblacional el que discrimine porque entonces barrios como los periféricos pues estarían perdidos. Debemos valorar otro tipo de elementos como por ejemplo la dispersión o las distancias que hay respecto al centro geográfico de la ciudad o el histórico de inversiones acometidas en los distintos barrios. Son ejemplos. Daniel, se finalizaba el año y se comienza también hablando de otro tema que además me consta que es un compromiso del Partido Socialista y también un compromiso en este caso del propio portavoz cuando hablamos de artillería, cuando hablamos de ese solar. Recordemos que en el último pleno escuchábamos esa propuesta de la oposición. ¿En qué momento nos encontramos cuál puede ser el futuro de ese solar sabiendo que además también en las últimas horas también mañana una misma asamblea vecinal ese movimiento de vecinos está comenzando a notarse también a percibirse en diferentes ámbitos porque hay insistencia y hay ganas de poder recuperar este solar para la ciudad. Este solar como bien dices tiene la posibilidad de ponerse a disposición del conjunto de la ciudad de Burgos no por ciencia infusa ni es objeto de ninguna improvisación sino porque el Partido Socialista lo llevó como propuesta estrella en su programa electoral en el año 2015 y a pesar de no haber alcanzado el gobierno hemos sido capaces de encontrar primero el apoyo entre los grupos municipales del ayuntamiento hacer propia dentro del ayuntamiento la propuesta por lo tanto ya no es una propuesta del PSOE sino del conjunto de la ciudad y hacerla valer también fundamentalmente entre los vecinos de Gamonal de ahí esa decepción generalizada que hemos tenido tanto los socialistas como los vecinos como el propio ayuntamiento espero que también por parte del equipo de gobierno aunque demuestre prácticamente lo contrario sobre la respuesta del Ministerio de Defensa la ciudad ha sido una vez más muy generosa a la hora de plantearles una alternativa y esto es que a pesar de reconocerles los aprovechamientos que tienen allí concedidos por convenio para generar allí una serie de viviendas nosotros desde el Partido Socialista y desde el ayuntamiento les trasladábamos que dichos aprovechamientos se pudieran desarrollar en otras parcelas municipales y dejar ese espacio que está en el centro geográfico de la ciudad para el ocio y disfrute de los ciudadanos a través de la generación de un parque urbano la respuesta del Ministerio de Defensa desde el mes de junio del año pasado que es donde tienen formalmente la iniciativa encima de la mesa es ninguna más bien la contraria cuando nos hemos enterado de que han sido ellos valedores de que una empresa un fondo una UTE empresarial haya depositado una fianza para desarrollar para desarrollar bueno esos aprovechamientos que tienen reconocidos ahí mismo en el solar de artillería yo debo ser honesto con los vecinos y vecinas que nos están viendo las posibilidades del ayuntamiento para obligarles a estos señores a estos promotores a desarrollar sus aprovechamientos fuera del solar bueno existen y vamos a ejercerlas con las mejores garantías pero no va a ser un procedimiento fácil porque es verdad que ellos tienen unos derechos reconocidos y ellos acaban de depositar en el propio ayuntamiento acaban de registrar un estudio de detalle en el que se concreta la ordenación de cómo van a ir esas viviendas esos aprovechamientos que les concede el plan general también en usos comerciales y de querer forzar por su parte el hecho de que se puedan ejecutar las garantías legales y jurídicas las tienen de su lado pero para eso está la política y para eso está también la política y la presión social para desde por supuesto digamos las mejores intenciones de llegar a acuerdos sin tener que recurrir evidentemente a ningún tipo de movilización fuera de lo común yo creo que lo que debe proceder ahora es instar a estas personas a que valoren la posibilidad de que el ayuntamiento pueda disfrutar de esos espacios para ello y concluyo lo que hemos decidido en el ayuntamiento primero es armarnos de argumentos y hemos encargado un informe un informe municipal un informe técnico del arquitecto municipal en el que se nos valoren todos los escenarios posibles para hacer cumplir ese acuerdo del pleno sobre la modificación puntual el pleno ya ha aprobado una modificación pero que tiene que tener su reflejo en el planeamiento se tiene que plasmar en el plan general y antes de proceder a hacerlo de cualquier manera queremos hacerlo con las máximas garantías ¿para qué? para tener capacidad de exigencia de presión de maniobra con los promotores a la hora de poder derivar esos aprovechamientos fuera de la parcela queda mucha batalla por delante queda mucha batalla y decías ninguna movilización fuera de lo común pero en las próximas horas pueden aprobarse a lo mejor algún tipo de movilización en este sentido sobre todo en forma de concentración o de manifestación a través de esa asamblea de comunales vivos por ejemplo el partido socialista apoyará a esos vecinos en caso de que se aprueben esas concentraciones nosotros vamos a respetar cualquier movilización por parte de los vecinos de Gamonal sea movimientos altruistas que salgan improvisadamente o por parte de movimientos vecinales consolidados como asociaciones o incluso desde la propia junta de distrito que reivindiquen lo que el ayuntamiento viene exigiendo al ministerio de defensa no te quepa ninguna duda y participaremos de aquellas manifestaciones incluso apoyaremos decididamente que creamos más oportunas pero nosotros creo que al menos los concejales tenemos la responsabilidad de batallar allí donde creo que tenemos la responsabilidad que es en las instituciones yo creo que no viene nada mal de que haya esa conciencia y ese pulso social y que por supuesto los vecinos puedan manifestarse y concentrarse de manera pacífica reivindicando como decía antes sus intereses como vecinos reivindicando que la ciudad cuente con ese espacio para el ocio disfrute no solo de los vecinos de Gamonal sino del conjunto de la ciudad estamos hablando de un espacio que está en el corazón de Burgos en el centro geográfico de Burgos y lo que yo creo que se debe producir es una doble vía por un lado como digo esa presión vecinal nunca está de más es más yo creo que en este caso creo que va a venir muy bien de que el Ministerio de Defensa pueda comprobar que existe una reivindicación social más allá de la reivindicación política y luego los políticos más allá de apoyarlo respaldarlo respetarlo debemos hacer nuestro trabajo donde creo que tenemos la capacidad de cambiar las cosas que es en las instituciones y de ahí se demuestra el talento o la capacidad política de cada uno creo que el alcalde en este sentido ha dejado mucho que desear él es el que debiera haber liderado esta exigencia y lejos de todo esto se ha demostrado cómplice o con una pasividad absoluta a la hora de contentarse con las respuestas que se venían dando desde el Ministerio o más bien con el silencio que le venía ofreciendo el Ministerio yo creo que un alcalde debe elegirse como líder en este tipo de reivindicaciones ante las instituciones ante otras instituciones como es el Ministerio y en este caso pues la verdad es que no puedo hacer otra cosa que reprochar la actitud del alcalde pero yo debo confiar en que una vez tengamos este informe tengamos las herramientas suficientes para entablar esas conversaciones bilaterales con el Ministerio con esos nuevos interlocutores que son los promotores que ya han registrado ese estudio de detalle y hacerles ver de que la ciudad no necesita 337 nuevas viviendas la mitad libres en ese espacio la ciudad necesita dotaciones para digamos compensar sobre todo ahí en el barrio de Gabonal en la zona de Lavadero San Bruno deficiencias históricas de un barrio que pues ha tenido un desarrollo urbanístico muy distinto a otras ciudades de la ciudad y ya es hora que el Ministerio entre otros tengan esa reciprocidad sobre esa generosidad que la ciudad ha tenido con ellos históricamente Daniel algo que va camino de convertirse en una tradición a cada comienzo de año es una polémica en torno a la alta velocidad en torno al AVE porque cuando parecía y después de las declaraciones del Ministro de Fomento hace tan solo unos días en la ciudad que el AVE por fin llegaría en torno a verano conocemos que no va a ser así prácticamente va a ser imposible que se cumplan esos plazos debido a esa nueva inversión que hay que hacer sobre un viaducto yo no sé cómo se recibe esto desde el Ayuntamiento y desde el Partido Socialista pues con la más absoluta decepción y sobre todo con una crítica manifiesta que debemos trasladar porque somos nosotros porque el alcalde no lo va a hacer como ha demostrado estos días al Ministro de Defensa perdón al Ministro de Fomento al señor de Aserna que hace apenas 15 días estuvo por aquí y que con sus declaraciones no puedo decir otra cosa sino que engañó manifiestamente de manera de manera expresa a todos y cada uno de los burgaleses cuando hizo referencia exclusivamente a ese estudio informativo para la conexión con Miranda y con Vitoria obvió dar la información que ya disponía respecto al problema que había en el viaducto sobre Fernando Vínez soy conocedor de que el Ministerio ya estaba barajando esa información desde hace ya varios meses no desde hace unas semanas y mi pregunta es ¿por qué un Ministro que viene a hablar del AVE nos oculta hace 15 días una información que ahora ha salido a la luz pública gracias al trabajo de los medios de comunicación de vosotros? Porque lo suyo hubiera sido que hubiera reconocido que después de 5 largos años desde que se empezó a construir ese puente ese viaducto sobre Fernando Vínez hacia Buñiel los trabajos no se han realizado de la mejor manera posible en el hecho de que se ha demostrado de que hay problemas de seguridad y de funcionalidad sobre el viario sobre lo que es el pilar la base no los pilares perdón sino la plataforma por donde van los viales y eso es en primer lugar una responsabilidad sobre la ejecución de los trabajos evidentemente de la empresa concesionaria pero subsidiariamente la responsabilidad patrimonial la responsabilidad del gobierno de España de un ministerio de fomento que cada vez que anuncia una fecha en Burgos debemos echarnos a temblar porque cada vez que viene un ministro sea este u otro lo que ha sucedido es que al poco tiempo como se ha podido demostrar se han tenido que corregir las expectativas por diversas razones para poder para tener que retrasar una vez más la llegada del AVE a Burgos la realidad es que en este 2018 que acaba de empezar es obvio lo que voy a trasladar pero no vamos a ver pasar el AVE por nuestra ciudad vamos a tener que esperar como mínimo un año más para tener en 2019 y ya veremos ese AVE llegando a nuestra estación y luego ya veremos también cómo se produce esa conexión con el País Vasco y con Francia que eso es lo fundamental lamentar profundamente la mentira que se produjo por parte del ministro de la Serna en Burgos hace unos 15 días respecto a cómo está planteada esa llegada del AVE porque él sabía del problema que se ha hecho público hace unos días y reivindicar ahora sí que por lo menos el alcalde lo que debiera hacer es exigirle y darle exigirle esas explicaciones y exigirle también un compromiso claro de cómo se va a resolver el problema por la información que uno ha podido obtener estos días parece ser de que la empresa a la que en primer momento se le ha requerido que vuelva a retomar el trabajo o sea sustituir el viaducto se va a negar y que va a tener que ser otro nuevo concurso otra empresa la adjudicataria para cometer la obra lo cual va a retrasar todavía más la llegada del AVE a nuestra ciudad Daniel para finalizar me gustaría hablar de inversiones aunque sea brevemente porque desde el equipo de gobierno se dice que va a ser un año de grandes proyectos de más de 25 obras de forma simultánea en diferentes barrios mañana mismo a Junta de Gobierno lo que es una pretensión del Partido Popular la remodelación de la Plaza Mayor qué obras importantes se van a poder acometer este año 2018 gracias al Partido Socialista y cuáles por fin van a poder concluir de aquellas sobre todo que son una reivindicación histórica muchas que parten precisamente de los ciudadanos pues fundamentalmente nosotros nos hacemos valedores de conseguir que la ciudad de Burgos vaya a completar la ronda interior a través de la construcción del nuevo puente sobre las Rebolledas una inversión comprometida plurianualmente y que va a tener su conclusión el año que viene y que durante este 2018 vamos a ver de verdad esa obra sobre el puente del río Orlanzón porque como vamos a poder comprobar del conjunto de las inversiones que se van a desarrollar este año buena parte no todas porque el PP ha incumplido parte de ellas buena parte han sido a propuesta del PSOE pero no son las más llamativas yo sé que el Partido Popular va a intentar vender y poner un lacito muy bonito la obra del plantío sobre la grada lateral o esa obra sobre la plaza mayor que nos va a costar una millonada para poner granito donde hay ahora un ladrillo cerámico más allá de no obviar o sea no quiero dejar de reconocer que es evidente que había que hacer actuaciones en la plaza mayor porque es verdad que ese ladrillo cerámico el mal estado es evidente también derivado de una mala ejecución de la obra en su momento no porque el ladrillo cerámico se clinque sea un mal material y porque la obra se hizo deprisa y corriendo y porque también se la está machacando continuamente a la plaza con el transporte de vehículos pesados que transportan por ejemplo mercancía suministros a los distintos locales de hostelería pero esa obra de la plaza mayor muy vistosa o esa obra de plantío no son las obras que los socialistas hemos priorizado sino que lo que hemos hecho nosotros es intentar como decía antes recuperar fases de urbanización en muchas otras zonas de la ciudad no tan vistosas pero que es donde vive la gente y por eso vamos a ver una obra sobre el barrio de Villimar que va a completar la segunda fase de urbanización vamos a ver una obra importante sobre el barrio de La Ventilla de Villayuda a La Ventilla que también van a completar una segunda fase de urbanización o vamos a ver también la segunda fase de urbanización del barrio de Villimar que para los vecinos de esas zonas seguramente pues les sea mucho más provechoso que el hecho de ver una grada lateral del plantío reconstruida lo cual no quiere decir que el estadio municipal del plantío ya tenga sus 50 y pico años y que no necesite también alguna actuación pero nosotros sí que nos vamos a intentar preocupar porque estas obras se ejecuten bien para que no generen problemas y que una vez concluida el mandato municipal se nos pueda reconocer espero por parte de la opinión pública que esta labor de oposición exigente ha sabido transformar desde la izquierda no sin dificultades pero hemos sabido transformar desde la izquierda pero de verdad a través del boletín oficial de la provincia no de boquilla pues la realidad de muchos barrios la realidad social de muchas personas generando nuevas oportunidades de empleo mejorando los servicios públicos que creo que es la labor que un concejal del PSOE de un concejal de izquierdas debe demostrar esté en el gobierno o esté en la oposición vamos a estar muy pendientes de todas estas cuestiones de todas estas obras de cómo se van a ir desarrollando y las analizaremos Daniel durante los próximos meses muchísimas gracias a vosotros por arrancar también el año 2018 con nosotros y continuamos vamos a ir miren miren